Los saludos son para TocaLinda, Janet, Parra, Casey, las hermanas Rosy, Peloneta, Emelyn y por último MarXD. Si tú quieres un saludo, solo comenta y ahora sí, comencemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y como han visto en el título de este video, les traigo mi rutina de mediodía. Bueno, acá estaba relajada, bueno, estaba organizando más que todo la nevera, ahora voy a colocar todo en la nevera. Voy a empezar colocando estas cajas donde guardo frutas, verduras, también la Nutella o chocolate porque también le dicen así, aunque yo creo que es diferente, pero bueno, voy a colocar paletas porque hace mucha calor. Aunque si ustedes miran, mi ropa está muy abrigada, pero bueno, así me siento cómoda. Ahora lo que voy a hacer es comer, bueno, almorzar porque estamos de mediodía. Voy a cocinar para mí, ya que los niños están de vacaciones, así que quiero comer como un puré de papa y yo creo que en la nevera hay papa para cocinar y miren, ese sería el resultado de mi comida o mejor dicho, de mi almuerzo. Me acabo de servir jugo de naranja para acompañar mi almuerzo, ahora me voy a sentar aquí en el sillón y me lo voy a comer todo y ya después voy a continuar con mi rutina de mediodía. Ya acabé mi almuerzo, ahora lo que voy a hacer es lavar los platos para que queden limpios. Voy a utilizar este jabón y obviamente la esponja. Y yo creo que ya ustedes saben el siguiente paso, bueno, aquí estaba echando el jabón y ahora con la esponja voy a enjabonar muy bien y por último voy a enjuagar y bueno, no se me puede olvidar organizar todo. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios ideas de rutinas, de videos, que quieren que aparezca en el canal pero bueno, ya empecé con mi rutina de baño, compré algo para el cabello que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Y también dejé mi pijama a un lado y bueno, voy a dejar esto que no sé cómo se llama, lo voy a dejar ahí a un lado. Voy a colocarme mi bata, esta casi no la utilizo, así que me voy a dar un baño súper rápido. Voy a utilizar mi esponja favorita y también mi jabón y ahora sí, pues voy a terminar de darme mi ducha. Y ahora me voy a colocar mi pijama, es muy bonita y me gusta mucho y además es súper suavecita. Y ahora voy a organizar todo, me voy a colocar una mascarilla, creo que me voy a colocar la morada ya que casi no la utilizo. Y para terminar mi rutina de baño voy a echarme algo de mi neverita de skin care que es este spray y tiene como un olor a vainilla, me gusta mucho, pero bueno, ahora voy a ir a mi habitación. Voy a dejar esta toalla a un lado ya que más tarde me la voy a colocar, voy a coger la computadora, voy a ver videos, voy a editar, voy a responder comentarios, de todo un poco. Y también voy a esperar a que pase el tiempo de la mascarilla para poder colocarme la toalla. Han pasado los minutos muy rápidos, pero bueno, voy a dejar la computadora a un lado, me voy a quitar mi mascarilla y voy a colocarme la toalla. Me gusta mucho el color que tiene, obviamente rosado, me encanta. Pero antes de llevar la mascarilla al baño me voy a echar esta cremita hidratante que siempre me la echo después de colocarme alguna mascarilla. Pero bueno, ahora llegó el momento de ir al baño a llevar la mascarilla. Voy a dejar la mascarilla en su sitio y ahora voy a echarme otra cosita más en la cara. Yo me echo muchas cosas, es que tengo muchas cremas y obviamente tengo que utilizarlas. Y como acaban de ver, me eché ese aceitico que es de la spa de la nieve y desorganicé la neverita, así que la tengo que organizar. Me voy a echar otro poquito de esto porque yo les dije que tiene un olor a vainilla y a mí me gusta mucho. Así que bueno, voy a irme al patio a regar las flores. Me gusta esta parte de mi casa por las flores y aquí está Gary. A Gary le encanta estar aquí en el patio y más en la piscina. Pero bueno, voy a regar mis florecitas bellas. Y no se me pueden olvidar estas flores de aquí. Bueno, ya terminé. Ahora voy a dejar esto a un lado y acabo de ver un coco, así que me voy a hacer un agua de coco. Me va a tocar subirme por aquí para poder agarrar el coco. Qué bueno que no está tan alto y listo, ya lo tengo aquí. Ahora solamente me falta llevarlo a la cocina. ¡Vamos! Para hacer el agua de coco solamente necesitamos piña y obviamente el coco lo juntamos y así quedaría para disfrutar. Aquí me estaba tomando unos sorbitos, pero bueno, voy a ir a la piscina para tomármelo más tranquila. Me voy a tomar mi agua de coco aquí sentadita en la piscina. Me voy a relajar, lo voy a disfrutar. Mientras estoy aquí te recuerdo que puedes suscribirte y si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Ahora que lo pienso, hace sol, está la piscina. ¿Por qué no cambiarme y relajarme aquí en la piscina un rato? Además, ahora mismo no estoy haciendo nada. La verdad, es una grandiosa idea. Así que me voy a cambiar. Y ya estoy lista, la verdad me encanta mi traje de baño y miren, hice esa mini decoración. La verdad me gusta mucho, aunque creo que voy a cambiar este radio a este lugar. Ahora sí, mucho mejor. Ahora sí, creo que llegó el momento de meterme a la piscina. Creo que voy a utilizar el flotador de flamenco, que creo que lo tengo por ahí, pero bueno. Uy, está súper fría el agua y así me gusta. Voy a nadar un rato y bueno, como les dije, creo que voy a utilizar el flotador. Así que lo voy a colocar aquí, lo voy a utilizar mejor dicho. Voy a salirme primero porque no me puedo montar al flotador mientras estoy en la piscina. Así que bueno, voy a nadar un rato ya que el agua está perfectamente bien. No sé cómo decirlo. Creo que voy a agarrar un batido de estos ya que se me antojó. Se ven súper ricos y bueno, voy a tomarlo y el vasito lo voy a dejar a un lado. Después lo boto y bueno, voy a seguir nadando. No sé si llenar la piscina con más flotadores, pero yo creo que así está bien. Mejor lo voy a dejar así. Yo creo que ya he nadado suficiente. Voy a ir a mi habitación y me voy a cambiar y también me voy a secar la cara con esta toalla. No me coloqué la pijama, pero sí me coloqué este vestido que también es muy cómodo. Y me gusta mucho. Y como siempre, no puede faltar las cremitas. Me voy a echar esta cremita y la voy a dejar en su lugar. Y lo último que tengo de mi rutina de mediodía es algunas actividades que tenía pendiente en la computadora. Pero bueno chicos, hasta acá la rutina y el video de hoy. Espero y les haya gustado muchísimo. Ya saben que los quiero muchísimo. Y recuerden que pueden dejar aquí en los comentarios ideas que quieren que aparezca en el canal. Les agradezco mucho su apoyo y su cariño hacia mí. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.